Pues de que terminó ahí, pues yo ya, yo ya estaba viviendo aquí en la localidad de San Cristóbal, estaba viviendo aquí en la localidad de San Cristóbal, pero entonces la situación me cogió porque yo estaba convencido que ellos me iban a colaborar, pero como cuando ella falleció, la empresa la vendieron, o sea, no la vendieron, sino la destruyeron, destruyeron ese patrimonio que yo quería tanto, lo acabaron, cada uno cayó por su lado y lo acabaron. Y yo llegué acá y dije, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces yo dije, ¿yo qué hago? ¿y a dónde? Entonces me venía por acá a mirar, iba a mirar por acá a la biblioteca y todo eso. Entonces me dijeron, me dijeron, venga, usted qué, a usted le gustaría estar en Centroía, y el Centroía, ¿y qué es eso? Y uno es un espacio donde va el adulto mayor, desayuno, muestro, que haya actividades, y yo, pues, dije, yo no lo pensé dos veces, dije, no, lo voy a hacer, y me metí ahí. Y ahí estuve, y ahí fue cuando me empezó como a, como yo ya tenía la práctica, a mí a lo que yo sabía, que ya iban a mandar, digamos, que hay una actividad de costura, de corte, que quien se le mide, que iban a enseñarle a uno a hacer cositas, pero a mí eso no me llamaba la atención, porque a mí esa vainita de hacer muñequitas y que trapitos, a mí no, esas, yo no estaba acostumbrada, a las fuerzas que eran como con más fuerza, como que fuera uno a voltear y voltear, o no, pues, si uno haya que hacerle un concierto, acá no me llamaba la atención. Pero entonces, de pronto llegó el Sena, a editar unos cursos en el Sena, en caso de capacitarlo, uno dije, uy, ¿cómo es? Entonces, cuando de repente vino el profesor y dijo, mi nombre es tal, yo vengo a enseñarle a usted a hacer correas en cuerdas, entonces yo me quedé callado, porque yo le dije que él hablara. Y yo dije, qué bueno, y a los adultos para decirnos que no les gusta, porque ya es que, y él dijo, voy a enseñarle a ustedes durante tres meses, porque eso es lo que tengo que hacerlo acá, porque lo mío sí, no, tres meses. Y yo estaba mirando, entonces, y él sacó todo el material, lo sacó todo, todo lo sacó y miró. Porque yo sabía hacer repujado, yo sabía cómo se tenía que hacer y todo eso. Y me da por ponerle a hablar, le da proje que me dice, mija, me dice, ¿en serio? Si venga, me dice, ¿qué puede hacer con eso? Le dije, no, ha hecho está muy grueso. Me dijo, no, pero ¿qué puede hacer? Le dije, no, pues, yo sacó la herramienta, sacó un poco de cosas. Le dije, pues, voy a hacer un repujado acá. Me dijo, hágale. Y yo me puse a mirar y claro, me han se dio cuenta de lo que yo hacía, entonces se dio cuenta y como trabajaba, porque uno sí lo va así, trajaba la costura y le dije, no, mira, terminarlo y todo. Me dice, ¿y usted por qué no está trabajando? Le dije, trabajaba. Me dijo, ¿le gusta eso? Y luego practiqué. ¿Y técnicas tiene? Le dije, no, yo no estudié ninguna de esas necesidades técnicas. Yo aprendí, fue, como se dice a lo bocho, pero de ser tan bocho, pues me voy a aprender. Fui cogiendo calidad y todo eso y eso me enseñó. Pero él me decía que él nunca haya conocido a la persona que hiciera eso. Lo importante, para mí, lo más importante es, yo tengo conocimientos, tengo experiencias, tengo estructura y no quiero quedarme con esto porque lo quiero soltar. Quiero poder a estas generaciones ir a las escuelas y colegios y explicarles qué es lo que sucede. Quiero poder a estas generaciones ir a las escuelas y explicarles qué es lo que sucede. Quiero poder a ti, ¿qué, qué, 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 qué. Gracias por ver el video.